Tienes tiempo, le quedan 10 minutos, 40 segundos, tiro libre que va a suar Trindade, al golpe de cabeza a Cajelmajer, salta por el punto penal Fabricio Formiano, al segundo palo Guala, Britos al peor poste, peinó, Britos en los córneres, generalmente va al peor palo, voló, créame que voló, Britos, veanlo por la tele, peinó el segundo palo y en la gola cuando Lentinelli, el portero era superado, cuando Almeida se desesperaba, Torre, el mejor exponente del partido abrió el score, con toque corto, arco que la espalda a la cabecera de Julián Laguna, 35 minutos, está ganando Peñarol. Acabamos de decir que las faltas que hace Liverpool cerca de su área podían ser un problema y bueno, el centro de la peinada y Facundo Torres, no hay caso, si no es por abajo, es por arriba, cría cuervos y échate a festejar, dice Peñarol, que ratifica su superioridad, era más el carbonero, gana en Belvedere, un triunfo fundamental para el equipo de la Riera. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Chumbó, lo tiró violentamente, hay penal que corresponde al equipo de los prenses, que comenzó mejor el segundo tiempo a Borackeana. Sin dudas, la mejoría está clara de Liverpool, ahora fue resbalón de Giovanni González y en el resbalón se llevó por delante, se llevó puesto al jugador de Liverpool. Una fatalidad de Giovanni González y un penal que pita Matonte que estaba al lado de la jugada. Bueno, ahí está el futbolista, el jugador Ocampo intentando recuperarse, tiro penal, hay amarilla para Giovanni González, tiro penal que va a tomar Liverpool. Pide la volada, pide el disparo, el atacante recto Juan Ignacio Ramírez, arco que de espalda, a la calle Julián Laguna, tiro penal bien cobrado que va a tomar Liverpool. Sobrino, servicio integral para tu seno que no he traducido, trabajamos con todas las aseguradoras, ensayamos Sobrino, Sobrino respalda, ahora más que nunca 50.000 pesos en 12 cuotas de creciente, cada vez pagas menos, la primera 7.413 pesos y la última de 4.498 pesos, solo en tu préstamo inteligente. Bueno, está hablando el árbitro con que Dawson, ya voy Rodrigo, tiro penal que va a tomar Juan Ignacio Ramírez, este asolental por lejos, la radio del fútbol, gracias a ustedes, estamos correduros, estamos con la gran cadena, oriental de emisora interior, vía internet al mundo, la más potente, la 12, vamos a ver, penal bien cobrado, a María para Giovanni, entró Ramírez de derecha, ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Empató de penal Ramírez, se estiraba intuitivamente, violento hacia la base, el vertical izquierdo, el portero Dabson, la pelota entró en el otro palo, justamente también con potencia, con precisión, Ramírez que no falla, a la base, el vertical derecho, y este goleador de raza, que a veces no participa mucho, bueno, tiene esta sextocada, tiró muy bien el penal, y a los 5 minutos empató Liverpool, está en 1 a 1. ¿Acaso tenga poco que ver con el primer tiempo donde fue claramente superior el equipo carbonero, pero también hay que decir que había salido mucho más decidido, con otros bríos, el equipo negre azul y de la fatalidad, el infortunio de Giovanni González, el penal, bien sancionado, lo cambia Polgón Ramírez, seguramente empieza otro partido, con otras urgencias de Peñarol en Belvedere. ¡Se viene Torre, se viene Torre, disculpame Torre, pretenda de tirar, ¡oh, dónde sobrepique! Se queda con la pelota Lentinelli, reaccionó con furia Peñarol, después del empato de penal. ¡Ah, vista pasivo, la vida más fácil! ¡Para crecer! Había convocado el móvil adelante...